La nueva película de Red ya está disponible y te voy a explicar más o menos de qué trata. No me creas todo lo que te digo, ¿ok? Es que la película ejemplifica perfectamente lo que es hacer el crecimiento hasta llegar a tu verdadero ser. ¡Wow! ¡Qué filósofo! En el que vamos viendo nuestra personalidad, nuestra forma de ser, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos gusta. Entonces, esta etapa, que a veces para unos es difícil, para otros es fácil, prácticamente de esto trata la película. A lo largo de la historia del cine, una de las historias que más se repiten son películas con un género que muestra el crecimiento que más que nada físico es en lo personal del protagonista o en su caso varios protagonistas. Como por ejemplo, podemos mencionar otras películas que fueron The Breakfast Club o más adelante llegarían otras como Superbad o Box Smart que también las pueden goglear para buscarlas de qué trata. O sea, básicamente eso es en lo que ellos transmiten la esencia, en lo que el personaje va madurando. Como les repito, no en tanto el crecimiento físico, sino en lo personal, cuando uno ya va agarrando la onda de las cosas. Más o menos es lo que trato de decir. O sea, no soy perfecto. Y estas películas, pues bueno, sirven como referencia a Torney Red. La trama se ubica a principios de los 2000, cuando May comparte amistad con sus tres amigas de su edad, obviamente, que están cursando pues la secundaria y que ellas tienen en común un desmedido amor por un grupo que se llama Four Town. Que es como para aquellos que les gustaba Bastrix Boys, Wayne Singh, o para los que hubo un poquito más, este, más darquetones. No sé, podría ser Raphstein, podría ser Marley Manson, Korn, Limp Bizkit. Oh, qué chido, Marley en Biscuit está bueno. ¿Qué es lo que pasa en esta película? Pues bueno, es que el encuentro con May, con un chico que ella se enamora, que es el clásico vato de la tienda. Ella empieza a desatar una serie de emociones que no reconoce y que la van a llevar a un conflicto con su mamá, lo cual generan en ella que se transforme en un panda rojo sin saber que esto es una maldición familiar que se ha heredado generaciones y generaciones tras generaciones, tras generaciones, tras generaciones, tras generaciones, a las mujeres de su familia. Y que bueno, pues juntos con sus padres, pues tratan de resolver en que lo que ella, pues descubre que puede ser un panda gigante y que sus emociones se ven reflejadas, en que si ella se enoja, se emociona y además, pum, crece de la nada. Entonces, esto es prácticamente la película. Es divertida totalmente, es familiar, claro que sí. La pueden ver chicos y grandes también, así como yo, así como tú, la podemos ver. ¿Sabes por qué? Porque te vas a reír, te vas a quedar de risa, tienes ciertas puntadas que obviamente son muy entretenidas. Y aunque seas un chabruco como yo, sé que te va a gustar así, si la quieres conseguir, ya está en la plataforma streaming o por supuesto, la puedes también contactar con nosotros. Recuerda que la información está en la vida de nuestro perfil, ahí nos puedes enviar WhatsApp, Inbox, como tú quieras comunicarte. Somos Cinemix de Club, ¡Adiós!